de la ruta. Seguimos hablando de recomendaciones y de avisos importantes, información relacionada al cierre de algunas rutas. Autoridades de Covial recuerdan a los conductores que durante el fin de semana permanecerá cerrado el puente Castillo Armas sobre el kilómetro ciento setenta y ocho de la ruta sea dos occidente. El cierre de la ruta se debe a los trabajos de reparación en el tramo carretero, por lo que se hace necesario que usted planifique rutas alternas como Cuyotenango, San Andrés Villaseca, San Martín, Zapotitlán, Coatepeque, Colomba, Costa Cuca, San Martín, Zacatepeque, Concepción, Chiquirichapa, San Juan, Ostuncalco y Quexaltenango, entre otras más, para evitar congestionamiento y atrasos a sus destinos.